A las 18 horas a la altura de la familia Esmeralda se intentó el robo de un camión. En el momento que se estaba realizando ese robo en progreso, policías motorizados se percataron del evento, actuaron en persecución en contra de este motorizado, el motorizado sacó un arma de fuego, hizo uso de las armas de fuego y es así que el personal del GOM, en uso progresivo de la amenaza, neutraliza a uno de los delincuentes, este delincuente que ha abatido, también es detenido el conductor de la motocicleta, la motocicleta se encuentra reportada como robada, en este momento tenemos el denunciante tanto del camión que se intentó el robo y de la motocicleta también que fue intento el robo también por estos delincuentistas. En este momento se está verificando la identidad del delincuente que fue abatido, en su poder se encontró un arma de fuego tipo pistola, tenemos varios indicios balísticos que están alrededor de la víctima que de acuerdo a las evidencias fue utilizado en contra de los servidores policiales. Es así que en uso progresivo de la fuerza se ha neutralizado la amenaza, nosotros como policía nacional vamos a ser contundentes en la respuesta a este tipo de agresiones de los delincuentes. ¿Ya se identificó a la persona fallecida? ¿Qué es el antecedente? Bueno, estamos todavía en la identificación, todavía no se han hecho las pericias, no tiene todavía ningún documento de identificación, sin embargo, posterior al levantamiento lo haremos ya las diligencias que corresponden. ¿Y el detenido? El detenido se encuentra en este momento en el grupo C, verificando también antecedentes, se va a hacer la judicialización también de esta segunda persona para que quede detenido. ¿El camión tenía botón de pánico? No, el momento que se intentaron robar el camión, el personal motorizado estaba patrullando el sector, y es así que ellos se dan e inicia la persecución en este tipo de eventos. ¿Qué transportaba el camión, mi general? Bueno, es un camión de transporte de víveres, ese camión se encuentra ya recuperado, y también el propietario va a poner la respectiva denuncia. Gracias. Gracias. Gracias.